Hermano, cuénteme el estado por favor. Ah bueno, usted dice, ¿qué le pasa a Antioquia? Pero es que no estamos, mire, a mí me parece que bueno, no estamos ahora que yo estoy aquí. Él es caleño y las caleñas son como las flores. Entonces, las del Valle también le ha ido muy bien. Pero a mí me alegra porque eso es la integración, es el país. Aquí tenemos a un caleño, un catagenero y un medellinés. Bueno, entonces Antioquia 6. Decíamos que Antioquia 6, mire, es que Atlántico 11, Valle 10, Santander 7, Bolívar y Antioquia 6. No sabía yo que Santander tenía tantas. Pero Ángela Patricia y Aniol. Claro, la que está en CNN ahora. Claro. Vean, le voy a decir, las de Antioquia que nos pasa aquí nuestro amigo Alex que sabe mucho del tema. 1957, Doris Gil Santa María. Doris Gil. Que después hagamos un paréntesis para hacerle un homenaje a Doris Gil. Una mujer extraordinaria, ese fue en el año 57, esa sí me acuerdo porque era el año en que entraba mi madre al concurso de 10, estaba muy pequeño y estaba ahí. Pero este desastre de la guerrilla y el secuestro, ella de gran valor, los secuestradores cuando a su marido, Pablo Mickenbach, lo secuestraron, ella se fue con él, no lo dejó. Allá le dijeron en las montañas de Colombia que ella se podía ir, que la soltaba, él dijo, no, se quedó, los mataron a los dos. Y hagámosle un gran homenaje a Doris Gil, a Doris Gil Santa María, que es una antioqueña estupenda del año 57. En el 69 María Luisa Riascos, 1979 María Patricia Arbeláez Peláez, en el 81 María Teresa Gómez Fajardo, también me acuerdo, 1986 María Patricia López, que las tienen en la radio, muy linda, muy linda, y esta que también la conocemos mucho, estábamos hablando durante la pausa, 1996 Claudia Elena Vázquez. Extraordinaria, miren las, digo yo, de occidencia, en esa época, el gobernador de Antioquia, era Álvaro Uribe, y llegó allá con Lina, cuando la eligieron, y fue allá, y le dije, yo tenía, yo conocía, a el hoy senador, y el presidente de la república, de antes, y le dije, prepárate, porque ahora, tú puedes invitar a la señorita Colombia, a que visite, todos los municipios de Antioquia, pero prepárate, porque a ti no te van a ver, sino a ella, después nos vimos varias veces, con el presidente Uribe, y me decía, Ray, tiene toda la razón, oiga, desde el 96, desde el 96, ese aquí, más acumulado de ingeniería química, ella comenzó estudiando, aquí en la Bolivariana, y se graduó en los Andes, con honores, yo estuve en su grado. Armando, cuéntenos una cosa, que muchos televidentes, de pronto no saben, y es, cuando se eligen, esta cantidad de niñas, que tenemos reina, virreina, primera, en cuántos eventos internacionales, están participando, y cómo hacen ustedes, esos son invitaciones, o patrocinadores, cómo funciona todo esto. alianzas que tenemos, nosotros, por ejemplo, con mis universos, es una alianza que tenemos, a través de Jolie de Vogue, que tiene los derechos, en Miss Internacional, que es en Japón directamente, Miss Hispanoamericana, es directamente con el concurso, muchos eventos, Miss Intercontinental, los distintos reinados, que tienen, y mis top modelos de World, por ejemplo, en Alemania, o en distintos, si va a ser el de Miss Intercontinental, ahora en Jordania, pero por motivos de la guerra, lo pasan otra vez a Alemania, tenemos convenio, han asistido a esto, ¿cuántas niñas viajan? Una, no, pero de todas, ¿a cuántos reinados participó usted en el año? Pero muchísimos, no te sé decir el número, pero entonces, por ejemplo, la primera princesa va a uno, o va a varios. La reina, nosotros tenemos compromisos formales, con la reina, y con la virreina, y tenemos a las, primera princesa, segunda y tercera, que ya eso es, libre de parte del concurso, de asignarla, que asistan a distintos reinados, pero obligatoriamente, por compromiso, nosotros mandamos, a la señorita Colombia, Miss Universo, y mandamos, a la virreina, a Miss Internacional. Hablemos de Miss Universo, ya que estamos hablando, ya que tocamos el tema de la reina, ¿este año qué? Este año pasó en blanco, ¿en blanco? En Miss Universo, nadie quiso, en mucho tiempo, pasó en blanco, en mucho tiempo, acuérdense que antes, Miss Universo se realizaba, permanentemente, en el mes de mayo, después, cambió un poco, a junio, a julio, desde que lo compró, este señor Trump, el señor Trump, lo tiene ya hace varios años, no, lo hicieron varios años, con el señor Trump, y Paula Shuga, que es la presidenta, de Miss Universo, en, en el mes de mayo, en los otros, sí, sí, lo que sucede, es que van, buscando, alrededor del mundo, donde, realizarlo, a la sede, eso tiene, implicaciones económicas, estudios, es costoso, y eso, cuesta un dinero, son cuantas candidatas, que pueden ir 100, pueden ir, 80, entre 80 y 90, son muchas personas, y tú tienes que dar todo, y eso es una estructura, que cuesta, este año, no se hizo, se va a hacer en enero, en el Doral, en Miami, el alcalde de Doral, es venezolano, un tipo espectacular, dicho sea paso, tú que eres de Cali, casado con una caleña, casado con una caleña, estupenda, y lo van a hacer, en el Doral, creo que la coronación, exactamente, va a ser, el 25 de enero, en la universidad, Miami International, porque tiene un gran auditorio, y ahí lo van a hacer, pero no estaban de clive, porque nadie quería, usted quiere, se lo ofrecieron a todo el mundo, y nadie quería, pues no creo que a todo el mundo, se lo hayan ofrecido, pero, de pronto, han ofrecido algo, pero, ahí, es un sitio, la ciudad más latinoamericana, que hay, es Miami, y ese es, donde tienen gran fortaleza, estos eventos, indiscutiblemente, que es lo que tienen las venezolanas, las venezolanas tienen, vamos a ponerte, primero, tienen una gran mezcla, no, ellos tienen una diferencia, con nosotros, nosotros, nos apropiamos, de un eslogan, extraordinario, debo decirte, que soy íntimo amigo, personal, de Osmel Sosa, muy buen amigo mío, a quien quiero, admiro, y, algo que es extraordinario, en todo su esquema, pero, tenemos una diferencia, Gabriel García Marquez, me dijo un día, en un viaje, que íbamos de Bogotá a Cartagena, en el vuelo real de Avianca, y me decían, Ray, las preferimos hechas en la cama, y no en el quirófano, ¿no? Y yo me he apropiado, el ideal sería, que no tuvieran ninguna cirugía, legalmente, no nos podemos prohibir a ello, las preferimos hechas en la cama, y no en el quirófano, pero respetamos lo que hacen, nosotros no propongamos, en Venezuela son muy hechas en el quirófano, hacen muchas cirugías, sí, y son muy bellas, per se, porque tú no puedes mejorar, si no lo que es bello, sí, 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 ¿me explico? Pero, pero tiene, nosotros no nos vamos, bastante, Raymundo, hace muchos años, recuerdo yo, que le salió como una competencia, al reinado, sí, que fue eso, sí o no, salió como otro, yo más, no, 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 no hay que salir otro, o se dejó hacer en Cartagena, y se vino al interior, yo no recuerdo, no, 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 lo que tú estás pensando, eso fue, en un año, en que estaban, querían hacer un reinado, como reina de reinas, o, así es, pero no, eso no duró, no, eso no duró, no duró ningún tiempo, fue saliendo, ¿cómo es la organización en Cartagena? Ustedes trabajan todo el año, todo el año, recibir 18, 20 niñas es complicado, y este año 27, 27, por Dios, eso, es complicado, porque, lo que hay detrás, de todo el manejo, pues, como visión, tiene la experiencia, como visión, tiene, los derechos, dados por nosotros, para que, elijan, la representante, de Antioquia, ¿no? que siempre ha sido así, una vez, fue una reina, por el área metropolitana, cuando estaba Luis Pérez, de alcalde, ah, sí señor, si señor, y además, se ganó un reinado internacional, y todo, el gran Luis Pérez, el hombre del teleférico, de los puentes, de un poco de cosas, que sea, el momento, de hacerle yo, un homenaje a Luis Pérez, porque, con Luis Pérez, a través de las empresas públicas, de Medellín, él me dio, una parte, de 8 millones de pesos, 9 millones de pesos, para el arreglo, del reloj de San Pedro Claver, en Cartagena, que estuvo, 27 años, sin dar la hora, nos costó, 15, nosotros dimos la diferencia, pero, fue, algo, por iniciativa, de él, y las empresas públicas, un buen dato curioso, aquí, aquí te lo doy como dato curioso, las empresas públicas de Medellín, me explico, y le di toda la vitrina, como hoy hago, el gran reconocimiento, a él, porque eso lo hicimos, ¿no? Es que me quedé, esas historias, hombre, el reloj de San Pedro Claver, 27 años, ¿no? Estuvo sin dar la hora, 27 años, y gracias a la empresa pública de Medellín, y lógicamente, al concurso de IESA, quien le viene haciendo, el mantenimiento, permanente, Germán. Bueno, usted hablaba ahora, de las sugerencias, que le hacía la gente, de las críticas, por supuesto, ustedes las reciben muy bien, en la junta, y muchas de esas cosas, se aplican, pero usted me decía, hay cosas que no, en las que no claudicamos, y hay algunas exigencias, que la gente a veces dice, pero, ¿por qué todavía siguen exigiendo eso? Que las fotos, que el vestido de baño, que toda la cosa. Que las fotos, el vestido de baño, no, algunos querrían que salieran desnudas, eso hay otros escenarios, pero no el concurso nacional de IESA. Pero, pero digamos que la reglamentación ha evolucionado. Sí, claro, miren, la cantidad, en Colombia, mis queridos amigos, ustedes lo saben, en el ordenamiento constitucional, ilegal, mucha gente, hace una cosa de, echa la ley, echa la trampa. señor. En esto no estamos exentos, y permanentemente, tenemos que ir haciendo, ayornamentos, a nosotros nos vean entutelados, un día, nos entutelaron, con la reina del valle, que no pudo ir, Catalina, que después, pero nosotros la dejamos en Cartagena, como un gesto, pues, no era culpa de ella, y nos entutelaban a nosotros, en algo que no teníamos que ver. Porque fue la decisión del valle. Del valle. Entonces, que la había sacado, correcto, el hombre está informado. No, es que hubo, ¿sabe qué? Y era el T, porque tenía las caderas muy anchas. Eso no es problema nuestro, eso lo hicieron allá en el valle. Lo hicieron en el valle, entonces no va, no va. Y mandaron otra. No va, después de que estaba aprobada. Ya estaba aprobada. Entonces, no se entutelaron. ¿Quién manda al valle, la gobernación o la gente arriba? No, no, allá tenemos ya una corporación privada, también, que es la que se encanta. Entonces, ustedes los han entutelado, ustedes les han puesto problemas. Nos hemos ganado todas las tutelas, en esa, que no era, a nosotros nos metieron en el paseo, nosotros somos respetuosos de la ley, de la constitución y de las normas. Además, imagínate tú, en eso, que Raimundo Angulo en la cárcel, somos presidentes, con corrupción de esa. Raimundo, yo le quiero hacer una pregunta de cajón, pero la quiero hacer. ¿Hala de cajón o de paquete? De paquete. De armario. Hombre, tantos años, ¿cuál reina o cuáles reinas le generan a usted un especial recuerdo? Muchas. Todas son muy especiales, yo sé, pero es una pregunta de cajón. Usted ahorita me hablaba de Claudia Elena. Mire, Claudia Elena, te hablo y te puedo hablar de casi todas, porque con ellas tenemos, yo. Ellas se quedan en la casa. Ajá. Ellas son de la casa. Ellas son amigas de allá, o siguen hablando con ustedes. Paula Turbay, ¿no? Paula, que es la mujer más histrónica y bella, además casada con Paisa, ¿no? Sí. Es una mujer estupenda. Valery Domínguez, miren lo que yo sufría en el tema de Valery, ¿no? El agroingreso. Que gracias a Dios, el agroingreso seguro, ¿no? Y lo único seguro era que ella no estaba metida en eso, y que gracias a Dios salió agrosa y estaba trabajando en el canal RC, en telenovelas, ya va en el uno y en el otro. Y Paula Turbay ha estado en Hollywood. Perdóname, y Carolina Gómez, que tiene en un lado, que está Caracola, y tiene todas, además a mi mamá le llamaban en una época, que ha cambiado, que era la decana de la ciencia de comunicaciones, porque la mayoría de las reinas salían del concurso a los canales de televisión, a Caracol, a RC, a la programadora, a todas. Yo sé, ¿cuál será la reina de mayor edad en este momento? ¿Cuál será la que más? A ver, esa es una buena pregunta, pero no está, porque ha fallecido Piedad Gómez, que fue la segunda, Yolanda Milani, que fue la primera, Leonor Duplac, que fue aquella que murió muy joven en un accidente de tráfico, yendo hacia Cali, creo que iba a Medellín, pero por Girardot, y así, ya les conté de nuestra paisa, Qué triste historia, Yolanda Milani Román, la primera de Bolívar. La primera, Yolanda Milani Román, hermana del senador eterno, ¿el del puente? El de los puentes. El de los puentes. Pero te quiero decir, yo era gerente de la corporación, señor Turismo, yo fui un gran admirador de Raimundo Milani Román, era un portaestandáce. Puentes festivos. La ley miliana, la ley miliana. No estoy hablando. No, no, de este, sí, claro. Este fue un gran amigo mío, que quise mucho a Gilberto Echeverri, te explico. El puente festivo. Fue ministro, fue jefe mío. Además. Señores, vamos a hacer una pausa, y volvemos con ustedes, porque todavía le tengo más preguntas en una charla absolutamente agradable con el señor Raimundo Alguno. y volvemos con ustedes. ¡Gracias!